El otro día quedé con mi ex. No sé si os ha pasado alguna vez, pero vas en el coche y piensas, jo, me han quedado un montón de cosas por decirle, ¿verdad? Así que llegué a casa y le he escrito un poema. Lo he traído para vosotros. Es que no sé si ponerla en el Facebook, a ver qué os parece, ¿vale? Tengo lágrimas en las manos y cristales en el corazón. Tengo pena en mis sueños y las costillas de sazón. Tengo los labios secos como hojas de otoño. Por pedirte volver conmigo, pero la verdad, no me sale el coño. No me ha aceptado que me dejara, ¿sabes? Yo tengo la autoestima muy alta. De hecho, yo tengo la autoestima tan alta que cuando me masturbo pienso en mí. Además, esto de hacer monólogos mola, ¿no? Porque vas a ir haciendo... A esta también le pasa, se ha leído mucho. Vas a ir a los locales, a los teatros, cuentas cosas de sexo y luego los tíos se creen que te pueden entrar, ¿sabes? Me encanta mi trabajo. Lo que pasa es que te hice unas cosas. Hace poco actué en un sitio pequeñito de Málaga y se me acercó un chico después de actuar. Y dice, oye, ¿te puedo invitar a una copa o ir inaccesible? Digo, ¿cómo? ¿Que si ir inaccesible? Digo, sí, sí. Soy accesible, soy accesible. Soy accesible. Y en Mallorca me pasó, igual, es que esto pasa muchas veces, que me bajo el escenario y se me acerca uno de allí y me dice, oye, me atrevería a invitarte una copa en la habitación de mi hotel, que ya me avispa, pero digo, esto va a ser para follar. Que yo a veces las pillo al vuelo, ¿eh? No me apetecía. Digo, no, no, gracias. Y va y me dice, pues es la primera vez que me dicen que no. Digo, hostia, qué casualidad, es la primera vez que yo también digo que no. Y luego, me pasó con un gallego, que era el típico así súper chulo, que se daba publicidad, estaba todo el rato. Pues yo, es que si me acuesto con una tía. Bueno, voy a intentar hacer gallego, ¿no? Se hace muy bien. Es que si me acuesto con una tía. Se ha avisado, ¿eh? Se ha avisado. Yo paso de dormir con ella, después de follar, que se viste y se vaya a su casa. Un gilipollas. Total, que le di mi teléfono. Porque estaba súper bueno, ¿vale? Y a la semana me llama y dice, oye, me gustaría invitarte a cenar. Digo, vale, pero la última en mi casa. ¿En tu casa? ¿Por qué? Digo, pues después de follar te vistes tú y te vas a tu casa. Gilipollas, ¿sabes? Es que es verdad, chicos. A veces insultáis a las mujeres, insultáis nuestra inteligencia cuando nos entráis. Que alguno dirá, ¿y a las rubias? Bueno, a las rubias también. Además, es un bulo lo de que las rubias son tontas. Es mentira. No, no, de verdad es mentira. Además, las rubias a mí me da mucha rabia porque tienen mucha ventaja. Todo les queda bien. Me da una rabia eso. El verde, da igual, como soy rubia, me queda bien. Negro, también me queda bien. Blanco, también, como soy rubia, como soy rubia. Me da un ascazo. Todo. O sea, yo veo una rubia para ir por la calle con un vestido largo de flores. Digo, mírala, 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 mírala. Parece un anuncio de corte inglés. Yo me pongo eso y parezco una gitana recién parida. Es verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.